No, yo no tengo novia. Ay, si lo dices, es como si fuera imposible. Por si no recuerda, acabo de salir de la casa. Yo sé, lo que pasa es que sí, pues me imaginé que de repente tenías a alguien y que te podía estar esperando después. No. ¿Sabes que no te creo? A ver, ¿y por qué no me cree? ¿Por qué? Bueno, no sé, porque me pareces alguien así, una persona agradable y como cálida y... Gracias. Pero... Sí, he tenido relaciones con algunas mujeres, pero... no me han movido el piso, como se dice. Con la excepción de una. ¿Ah, sí? ¿Una? Sí, lo que pasa es que... está comprometida. Pues, habrán otras, ¿verdad? Aparecerán otras mujeres. ¿Quién sabe? Sí, claro, quién sabe. Oye, Angeli, no has dejado la pintura, ¿verdad? Es que tú tienes un talento tan increíble que no deberías dejar de pintar nunca. Estoy más que nada concentrado en el trabajo. Ya. ¿Dónde se puede botar esta basura? ¿Ah? Afuera, en el cuartito del café. ¿Afuera? Ajá. Enseguida voy. Sí. ¿La señorita Manuela Dávila? Sí, soy yo. Soy el detectivo Jimmy Cardona. Quisiera hacerle algunas preguntas. Estoy a cargo de la investigación del robo de joyas que ocurrió la semana pasada en la subasta. Ya hablé con su hermana, pero necesito hablar con usted ahora. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Su oficina? Sí. Siéntese, si quiere. Pues, en realidad, no sé en qué le pueda servir lo que yo le diga, pero pregunte lo que quiera. Eh, ¿con quién asistió al evento, señorita Dávila? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Te juro que pensé que no lo lograríamos. Ay, hay que tener fe. Thank you. Muy bueno. Yo sabía que íbamos a encontrar a Martín. ¿Tú crees que ese periodista utilice la información que le di? ¿Qué? ¿Te tienes un hijo con Martín? No, no, no. Ay, amiga, ese hombre tiene su propia empresa. Debe nadar en oro. Siempre supe que Martín iba a ser un hombre importante. Desde joven tenía aporte. A lo mejor hasta te da más de 200 mil. Porque, claro, para un hombre así eso no es nada. Tenemos que encontrar un directorio telefónico. ¿Para qué? Para buscar los datos de Mac Forwarding y nos vamos para allá. Pero, ¿cómo crees? No podemos ir a verlo ahora. ¿Por qué no? ¿Cómo crees que me le voy a presentar después de 23 años en estas fachas? No, además, pues, no sabría ni qué decirle ni qué hacer. Mira, mejor otro día con calma y que ya hemos pensado muy bien las cosas. Tienes razón. No te puedes aparecer así como una muerta de hambre. Se va a dar cuenta que estás detrás de la plata. Pero si yo no estoy detrás de su plata. Ah, no. Bueno, no te voy a negar que me ha hecho mucha falta, pero... El simple hecho de imaginármelo frente a mí me parece como un sueño. Sí, en España. En España fue que se conocieron y ahí. ¡Cadamba! Al parecer el negocio está arreglado. Sí. Sí, la señora Sankin y yo estamos de acuerdo en... en todo, ¿no? Sí, sí. El señor Acero tiene muy buenas ideas para... mejorar nuestras empresas. Bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos directamente a los papeles? Me parece perfecto. Así nos queda el resto de la tarde para celebrar el negocio. Ah, excelente. ¿Me acompaña, por favor? Sí, claro. ¿Cómo te fue con ella? No sé, creo que va a ser una tarde memorable. Tú no pierdes el tiempo, ¿eh? No puedo perder el tiempo. Ella se regresa a Los Ángeles hoy mismo. ¿Ha pasado algo nuevo? Algo excelente, Martín. Encontré un tipo muy interesado en... en nuestra mercancía. Alguien con contactos en toda Sudamérica. Qué bien. ¿Y ya hablaste con él? Estaba reunido, pero estoy esperando que me devuelva la llamada. Avísame cuando lo haga. ¿Por acaso... no me puedo concentrar? ¿Me siento como un bebé? ¿No puedo dejar de pensar en ese par de...? Uy. Bueno. Creo que eso es todo por ahora. Solo necesito hablar con Horacio García. Ah, pero él está fuera de la oficina hasta más tarde. ¿Y dónde está en este momento? Atendiendo a unos clientes. Bueno, creo que lo podría esperar. Es su decisión, porque se puede tardar. Bueno, en ese caso creo que lo veré en otra oportunidad. Pues, como quiera. Gracias por su colaboración. Es posible que tenga que hacerle más preguntas otro día. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí tiene mi tarjeta. Si recuerda algo, por favor, no duden en llamarme. Créame que le conté todo lo que sé sobre esa noche, detective. Un detalle a veces, aunque para usted no sea importante, puede cambiar el curso de una investigación. Créame. ¿Está bien? Bueno, hasta luego. El vino. Usted fue quien me derramó el vino encima la noche de la subasta, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Verdad que te pasa, papá? Nada. Pensándome. ¿Está bueno? ¿Cuándo no? ¿Y mi mamá? Salió con esperanza. Otra vez. ¿Dónde? Les pregunté, pero no me dijeron. Andan ahí todas. Misteriosas. ¿Por qué no me dices a qué viniste, Perla? Tú nunca te apareces a comer así, sin avisar. Solamente vine a saludar y sin. A saludar y nada más. No tenías comida en tu casa, ¿eh? ¿Qué hace aquí? ¿Eh? ¿Qué hace él aquí? Soy el mensajero, señor. Y perdone por lo de la camisa. Mensajero, mesero. Es un detalle que bien pudo darme, ¿no cree? Me encantaría escuchar la explicación que tiene para esto. No, sí hay una explicación y yo se la voy a dar. Muy bien. Es el colmo, Perla. ¿Y cómo quieres que no me ponga así? ¿Ah? Lo que pasa es que todavía no le han pagado la vuelta a Gregorio. Eso es todo, papá. No, eso no es todo. Tú y el bebé necesitan alimentarse. Y el bueno para nada ese. Que se busque un trabajo estable. Que le dé una entrada estable. Pero claro. Como al niño le gusta la plata fácil. Él está en eso, papá. ¿En qué? Que está reuniendo dinero para un negocio. ¿Qué negocio? Ay, la verdad no sé mucho sobre eso. Sí, Perla. No mientas más. No lo defiendas. Es la verdad, papá. Ay, yo no sé ni para qué vine. Yo sabía que ibas a empezar a pelear conmigo otra vez. Perla. Perla, entiéndeme. Es que me da muy duro verte pasar por esto. Yo soy tu papá, Perla. Y a un papá no le gusta ver a su hija sufrir así. Ven, has debido hacerme caso. Y no meterte con él. Y una vez que te has metido, al menos no irte a vivir a esa pieza de mala muerte donde te tiene. Papá, él va a responder por mí y por el niño. No te preocupes. ¿Cómo? A punta de robos. Perla, ¿es esa la clase de vida que quieres para el bebé y para ti? Pues esa es la vida que me tocó vivir, ¿no? No. La que escogiste vivir, que es diferente. Podías haberte casado con alguien, con alguien bueno, que te quisiera, que te respetara, que te diera una buena vida. Ay, claro. Como tú y mi mamá, ¿no? ¿Esa es la vida que quieres para mí, papá? Ustedes escasamente se soportan y se hablan. Perla. ¿O no? Tu mamá y yo nos queremos. Tú no sabes cómo son las cosas entre ella y yo. Bueno, tú tampoco sabes cómo son las cosas entre Gregorio y yo. Nos queremos, papá, aunque tú no lo quieras creer. Bueno, ya me voy. Gracias por la comida. Gracias. Perla. Cuando me lo encontré la noche de la subasta como mesero, conversamos. Y es obvio, detective, que para Ángel, siendo un ex convicto, es muy difícil conseguir otro tipo de trabajo. Por eso yo le quise dar la oportunidad de que trabajara conmigo como mensajero. De hecho, comenzó hace unos días. Me lo pudo haber dicho antes, ¿no cree? Pues no me pareció importante. Señor, todo lo que le acaba de decir la licenciada es cierto. Entenderá que no puedo tomar su palabra como un hecho. Ángel, ¿no? Pues la única prueba que hay para demostrarle lo que le dijo la licenciada es mi palabra, señor. Sí, 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 sí. Pero es que son demasiadas coincidencias. Un hombre que acaba de salir de la cárcel, que cumplió una condena por intento de robo, es contratado como mesero para trabajar en un evento donde casualmente también ocurre un robo. Y resulta que me lo encuentro trabajando en la oficina de la hija de la organizadora del evento, trabajando como mensajero. Dígame una cosa, señorita Dávila. Si usted fuera el detective a cargo de esta investigación, ¿no le parecería sospechoso? Supongo que sí. Pero lo que usted menciona, detective, es simplemente circunstancial. Ángel, es inocente. En mi larga experiencia como detective, todavía no conozco al primer ladrón arrepentido. El 95% vuelve a las andanzas 48 horas después de salir de la cárcel. Pues mucho gusto, señor. Yo soy parte del 5%. Uno de los pocos triunfos del sistema judicial de este país. A ver, detective, ¿por qué no pasamos a mi oficina? Vamos, vamos a conversar. Pase. Me imagino perfectamente lo que está pensando detective. Sí, lo que pensaría cualquier persona sin necesidad de ser detective. O me va a decir que usted tampoco sospechó de él. Yo creo en él. Yo sé quién es Ángel. Yo fui su abogada durante año y medio. Y sí, Ángel es un muchacho que ha tenido una vida difícil, que cometió un error. Pero no es un criminal. O también la engañó a usted. Usted y yo sabemos que muchachos como Ángel carecen de oportunidades en la vida. Y eso es lo único que estoy tratando de hacer, darle una oportunidad. O está protegiendo a un criminal. Y eso también tiene cárcel. Entonces, ¿quiere decir que usted es de los que cree que un error te marca de por vida? ¿Que no tenemos derecho a reivindicarnos, a cambiar lo que somos? Las personas no cambian. Lo único que cambia son las circunstancias. Nada más. Ni modo. Tengo que llamar a León. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te puse nervioso? No, no es eso. Ángel, ¿qué te pasa? Te ves pálido y como sudando. Ay, yo nunca había ocasionado esa reacción a ningún hombre. Vino un detective de la policía para interrogar a la licenciada sobre el robo en la subasta. ¿Y eso qué? Que me preocupa. No, yo no creo que ese detective piense que Manuela tuvo que ver. Ay, no, eso sería estúpido. Nina, no ella, yo. Detective, créame, por favor. Créame, Ángel es inocente. Pues voy a necesitar una prueba más fehaciente de su inocencia que el hecho de que usted me lo pure, señorita. Es que la prueba está ahí. Ángel estuvo conmigo en todo momento durante el tiroteo. Si no hubiera sido por él, yo habría salido herida, hasta muerta. Nosotros estábamos al lado de una ventana que explotó de un momento a otro y cayó en pedazos. Y Ángel y yo corríamos el mismo peligro, detective. Y él me protegió, no me desamparó hasta entregarme a salvo con mi familia. En eso no lo descarta como sospechoso. Ok, yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque lo más fácil es culparlo a él, claro. Pero créame, si yo hubiera tenido la más mínima duda, habría sido la primera en culparlo, en acusarlo y jamás lo hubiera contratado. Al fin y al cabo estaba en juego mi familia, ¿no? Y yo estoy segura que si Ángel fuera culpable, jamás. O sea, lo último que habría hecho es aceptar trabajar para mí. ¡Suscríbete al canal! Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente yo, gente decente Soy de venta, tratando de encontrar La felicidad entre tanto ruido y arrecididad A veces tras la reja, a veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, más sabe el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Mira, más sabe el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, más sabe el diablo de amores Y en cosa buena, quererte mujer ¡Oye! Y en cosa buena, quererte mujer Y en cosa buena, quererte mujer Y en cosa buena, quererte mujer